A pesar de que se espera que la docencia se reanude el próximo 13 de abril, el MINER contempla la posibilidad de ampliar el calendario educativo en busca de garantizar que los estudiantes no pierdan los contenidos correspondientes a su grado. Una posibilidad, pero para hablar de esto primero tenemos que concluir este periodo de emergencia para luego entonces pasar a esa fase. Todavía no se ha determinado el periodo de tiempo en que será necesario extender el año escolar, sin embargo la institución trabaja en el seguimiento a los estudiantes a través de una plataforma digital. Es una plataforma diseñada para orientar a nuestros muchachos, a nuestras muchachas, a nuestros niños en sus hogares para que en este tiempo puedan estar atentos, puedan hacer algunos ejercicios, puedan dar seguimiento a todo el material para que al momento de ser reanudada la docencia mantengan el hábito de estudio. No obstante, algunos centros educativos públicos y privados han decidido sacar provecho a la herramienta que les ha provisto el ministerio para impartir la docencia de forma virtual. Hay centros que sí lo están haciendo de una manera particular, y puedo citarte varios que sabemos, como en Villa Tapia hay un liceo que está impartiendo docencia, el Don Bosco imparte docencia. De acuerdo a un comunicado emitido por el Miner, esta plataforma se puede utilizar en celulares, tabletas y computadoras de escritorio, ya que su configuración permite la adaptabilidad del sistema. Paola Baez, Informativos Teleantillas.